Tras los problemas de salud que Andrés García sufrió, quedó a cargo de su esposa Margarita Portillo, quien ahora vive una nueva polémica tras ser acusada de vaciar las cuentas del actor. Las acusaciones fueron hechas por José Fernando Nolasco, ex empleado del hijo de Portillo, quien detalló que una revista que Andrés López Portillo es quien presuntamente le proporciona sustancias ilícitas a su padrastro. Ante las difamaciones, Margarita Portillo rompió el silencio y responsabilizó del escándalo su hijastro Leonardo García. Este personaje va a tener que enfrentar acciones legales, definitivamente es ridículo todo lo que está diciendo, todo es evidente orquestando por Leonardo García, desafortunadamente. Él es de los que tiran la piedra y esconden la mano, indicó. La esposa de Andrés García detalló que tanto ella como el actor están molestos por las declaraciones sin fundamentos que dijeron en su contra. Están hablando sin tener pruebas, no me conocen y están levantando falsos. Yo solo vi unos minutos. Andrés García está muy molesto, por eso se altera. Él va a aclarar una cuestión por ahí, por si se altera. Detalló. Margarita Portillo lamentó que tenga que estar saliendo a aclarar este tipo de difamaciones en lugar de estar apoyando a su esposo en estos difíciles momentos. Lo único que quisiera y lo que él quiere es que esté a su lado dándole la manita, expresó la esposa del actor, quien se defendió de las acusaciones sobre que ella y su hijo le proporcionan sustancias ilícitas al actor. Detalló que ella lleva los medicamentos porque el actor no puede acudir a los consultorios médicos. Andrés toma un ansiolístico y necesita receta. Él no está para ir a los consultorios, entonces yo siempre he mantenido contacto con el doctor de la ANDA y él me hacía el favor de darme la receta porque lo necesita. No hay nada ilegal, es algo prescrito desde hace años, comentó. Esposa de Andrés García le robó propiedades. Sobre las acusaciones que tanto el ex empleado de su hijo como Leonardo García hicieron sobre que Margarita Portillo y su hijo vendieron propiedades del actor, los desmintió. La esposa de Andrés García detalló que el hijo del actor habló sin pruebas y apoyó las declaraciones que días atrás hizo su esposo al asegurar que no tiene que dar explicaciones de su dinero. Es una cantidad que Leonardo tiró al aire y ya la están dando por un hecho. Como bien dijo Andrés, él no tiene por qué aclarar nada de su dinero o propiedades, pero para que sepan, esos cheques no tienen nada que ver con mi hijo, indicó. Reveló que aunque el istrión les ha regalado propiedades tanto a ella como a su hijo, ambos han dado la mitad de los ingresos a Andrés García. Andrés me dio hace años la propiedad de la laguna. La vendimos y de ella vivimos los dos. La mitad fue para mí y la mitad para Andrés. Ese a que me la regaló. Mi hijo recibió el rancho, lo vendió y durante tres años vivimos gracias a su generosidad de mi hijo. Preciso.